muy buenas en este vídeo veremos cómo resolver un problema sobre la herencia de dos caracteres independientes concretamente el problema propuesto como cuestión 4 de la opción b en la prueba de biología de la región de murcia en junio 2017 recuerda que el primer paso para resolver cualquier problema de genética es identificar y anotar todos los datos primero los caracteres es decir los genes que participan en este caso se indican al comienzo del enunciado aparecen dos el primero para el color de la sandía y el segundo el carácter para la forma de la sandía en segundo lugar los alelos para cada carácter es decir las posibles alternativas del gen liso y rayado para el carácter del color y achatado y alargado para la forma ahora bien como la relación que hay entre estos alelos es una de las cuestiones que debemos resolver en nuestro problema no podemos asignar letras hasta resolver esta incógnita lo que sí podemos es indicar que existe una relación de dominancia y asignar la letra a al primer carácter y la letra b al segundo con respecto al tipo de herencia anotamos que es un caso de herencia dominante de un carácter autosómico continuemos leyendo el enunciado para anotar los cruces descritos una planta homocigótica de fruto liso y alargado se cruza con otra también homocigótica de fruto a rayas y achatado la f1 es de frutos lisos y achatados en la f2 se obtienen nueve frutos lisos y achatados 3 rayados y achatados otros tres lisos y alargados y un fruto alargado y rayado teniendo en cuenta la tercera ley de mendel cada carácter se transmite de forma independiente lo que nos permite estudiar cada uno por separado para averiguar cuál es el alelo dominante en cada caso comencemos con el carácter del color se cruza un homocigótico liso con un homocigótico rayado y toda la f1 es lisa según la primera ley de mendel al cruzar dos razas puras diferentes para un carácter toda la descendencia es igual y además cuando existe una relación de dominancia entre los alelos esa descendencia manifiesta el fenotipo del alelo dominante en este caso todos presentan el fenotipo del parental liso por lo que éste será el alelo dominante en consecuencia el alelo rayado que queda oculto en la primera generación será el recesivo de manera que el parental liso será homocigótico dominante el rayado homocigótico recesivo y toda la descendencia será heterozigótica en cuanto al carácter de la forma se cruza un homocigótico alargado con un homocigótico achatado y toda la f1 es achatada luego en este caso los descendientes presentan el fenotipo del parental achatado por lo que éste será el alelo dominante en consecuencia el alelo alargado será el recesivo con respecto a los genotipos el parental alargado será homocigótico recesivo el achatado homocigótico dominante y los descendientes heterozigóticos según la segunda ley de mendel los alelos que determinan un carácter se separan durante la formación de los gametos si a esto añadimos que los genes se transmiten de forma independiente los posibles gametos serán el resultado de combinar aleatoriamente los alelos de ambos caracteres así cada gameto presentará un alelo de cada carácter al representar en el cuadro de pan en los posibles cruces entre estos gametos de la f1 observamos nueve sandías lisas y achatadas que se corresponde con la proporción fenotípica descrita en el enunciado de la misma manera que coinciden las tres sandías rayadas y achatadas las tres lisas y alargadas y la única rayada y alargada estos fenotipos se definen con los siguientes genotipos el fenotipo liso y achatado con la presencia de al menos un alelo dominante para cada carácter el rayado y achatado con el homocigótico recesivo para el color y al menos un alelo dominante para la forma el liso y alargado se corresponde con al menos un alelo dominante para el color y el homocigótico recesivo para la forma por último el rayado y alargado será el doble homocigótico recesivo con lo que ya tenemos indicados todos los genotipos planteados de esta manera queda resuelto el problema sobre herencia de dos caracteres independientes hay mucho más en aprendo en casa y Gracias por ver el video.